Al fijar postura respecto al dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023, la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional, expuso cínicamente que el dictamen da cuenta de mesas y de parlamentos abiertos, pero no hay una sola propuesta que haya sido contemplada, por lo que anunció que su grupo parlamentario votará en contra, como ya se esperaba, ya que el proyecto no está pensado en favor de la justicia social ni para crecimiento y desarrollo del país, sino para cumplir el capricho de una sola persona, refiriéndose al supuesto autoritarismo del presidente AMLO. En respuesta a los partidos de la oposición, del Macprián y a las falacias de Margarita Zavala, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, señaló que en otros sexenios el presupuesto era para cubrir los excesos de los expresidentes y que ahora es dirigido justamente a obras que ayudarán a la economía nacional y a las necesidades más apremiantes del pueblo de México, puntualizó contundente. Veamos enseguida cómo el doctor Noroña pone en su lugar a Margarita Zavala, alias La Margarinflas, esposa de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, alias el Tomandante Borolas. Con su venia, presidenta. Adelante, diputada. El presupuesto de egresos de la federación se refiere al gasto del Estado mexicano en el que todos contribuimos. Es el esfuerzo de cada mexicano y de cada mexicana de todos los días. El presupuesto es un dinero que no pertenece al presidente de la república, no pertenece a los diputados, ni siquiera a los de Morena, que en un sentido patrimonialista siempre se apropian de las cosas. El presupuesto sí es el más grande de la historia, y lo acompaña la deuda más grande de la historia, un billón 176 mil millones de pesos. Este dictamen muestra claramente de que gastan mucho y gastan mal. Lo hemos visto porque se acabaron los ahorros y ahora no saben de dónde tomar dinero, hasta los activos financieros los han puesto en riesgo. El dictamen da cuenta de mesas y de parlamentos abiertos si no hay una sola propuesta que haya venido de ahí, que haya cambiado el presupuesto de egresos. No se tiene previsto más dinero para las vacunas, al contrario, les quitaron 16 mil millones de pesos, ni para hospitales, ni para refugios de las mujeres, ni para estancias infantiles, ni para escuelas de tiempo completo, ni para indígenas, ni para el deporte, ni para la ciencia y la tecnología. Pero sí hay dinero para los caprichos de una sola persona. La refinería de Dos Bocas ya inaugurada y que no va a refinar nada, se le aumenta y ya llevamos gastados más de 100 mil millones de pesos. El Tren Maya pasa de 60 mil millones a 143 mil millones de pesos y ya llevamos más de 260 mil millones de pesos gastados. Solo el Tren Maya pagaría cuatro años. Permítame, diputada Zavala, pido a las legisladoras y legisladores respeto a la oradora, por favor. Todos han tenido su tiempo en tribuna y pedimos respeto para poderlos escuchar de manera adecuada. Adelante, diputada. Por eso en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hemos establecido prioridades. En seguridad vamos a blindar y queremos fortalecer las policías locales y estatales. En salud vamos a insistir en el Seguro Popular que le quitó el derecho a más de 17 millones de mexicanos a la salud. A los tratamientos para el cáncer, al abasto de las medicinas. Este Grupo Parlamentario de Acción Nacional volverá a insistir en el impulso a las mujeres para cerrar esas brechas de género. Recuperaremos las estancias infantiles y queremos realmente dinero para los refugios, para las escuelas de tiempo completo, para ayudar dignamente a las jefas de familia. Por eso proponemos un programa de México solidario en términos alimentarios. Y en economía no hay nada para el emprendimiento económico. Han abandonado una clase media en las microempresas y en las pequeñas y medianas empresas. Es una pena lo que han hecho. Por eso vamos a recuperar o queremos recuperar el Instituto Nacional de Emprendedor. Hablan de justicia social, ni la entienden. Ni la entienden. Un poquito de congruencia. Y estarían aumentándole el presupuesto al Instituto Nacional de la Economía Social. Abandonaron las cooperativas, las cajas de ahorro y a las organizaciones con una alternativa social. Aquí vinieron las cooperativas. Les pidieron créditos. Ustedes les mintieron. Y no me digan, no me digan que el INE o que la Corte a la que quitaron dinero y que seguramente no le importará al presidente de la Corte. Pero la verdad es que me dicen, o ustedes dicen que esos seis mil millones que le quitaron los órganos autónomos van a los adultos mayores. Mentira. Van al gasto operativo de los adultos mayores. Aumentaron de dos mil millones de pesos a ocho mil doscientos sesenta y tres mil doscientos treinta y dos setecientos ochenta y dos pesos a su, al gasto operativo. De dos mil ocho mil millones. Ahí están sus seis mil millones. Ni un peso a los adultos mayores. Pero sí, sí a todo su gasto operativo. Sí a ese ejército que quieren las calles. No. Le dieron dinero a los siervos de la nación para quizá ganar las elecciones. No los vamos a dejar. Porque no optaron por los pobres. Han optado por los votos. Y por esa acción nacional va a votar en contra. En contra porque es un presupuesto que no está pensado en favor de la justicia social, sino para cumplir el capricho de una persona. Y porque solo mira las elecciones. No. Aquí venimos. Acción Nacional viene a pedirles que le devolvamos... Permítame, diputadas Zavala. Diputadas, diputados, vuelvo una vez más a pedir respeto a la oradora. Por favor. Adelante. Y voy a pedirle, presidenta, que me recupere esos segundos, por favor. Votaremos en contra. Porque es un presupuesto que no es justo. Porque es un presupuesto que no está pensado para el crecimiento y el desarrollo del pueblo de México, sino para quedar bien con una persona. Acción Nacional. Este grupo parlamentario, esta oposición, quiere devolverle dignidad al Congreso de la Unión. Por eso estamos aquí y votaremos en contra. Muchas gracias, diputada presidenta. Adelante, diputado. Hace algunas semanas le di descanso a la oposición. Le subieron con sus insultos racistas y clasistas de siempre. Traje otra vez a mis nahuales, el chango y el león. Para que no haya duda, esta gente racista que utiliza a gente que vive en situación de calle para buscar desmenistrar a una persona muestra su calidad humana, su nula empatía con quien más sufre en una sociedad. Me mandaron un zombi de Zaguayo a plantearme sus majaderías y a una persona que se cree de oro, pero ni a Oropel llega. En cuanto al tema, fíjense, cuando yo era oposición en 2009, ahí se tardaban, nos traían a vuelta y vuelta como aboneros, vengan hoy, vengan mañana, vengan pasado, para irnos desgastando en la discusión del presupuesto. No aguantaban más que nuestras intervenciones en contra. Cualquier día hubiéramos podido presentar mil reservas como los pañaguados para seguir repitiendo sus mentiras, para seguir repitiendo sus necedades. El PRI gobernó por décadas el país. Acción Nacional con el cabeza hueca de Fox y con la usurpación de Calderón durante 12 años y todo lo que vienen a decir aquí en tribuna no lo hicieron nunca. Se robaron el presupuesto, dicen es que se modificaba, es que se lo repartían. Es que le daban dinero a los diputados para sus moches. Les daban hasta 30 millones para supuestas obras que se embolsaban mayoritariamente. Entonces aquí era una fiesta. Todo el mundo votaba a favor porque todo el mundo recibía su mochada del presupuesto. Nosotros, menos los que estábamos en contra hoy, nosotros que siempre nos opusimos a sus prácticas, a su robo. Yo en tribuna les decía, ¿por qué el dinero del pueblo no va al pueblo? Porque le reclaman al compañero presidente que cumpla sus compromisos de campaña. Todas las cosas que no les gustan, todas las grandes obras que aquí vituperan, pero que bien que usan, así como piden a la Guardia Nacional y piden a las Fuerzas Armadas, ya viajarán por el Felipe Ángeles, ya se subirán al Tren Maya, ya utilizarán la gasolina refinada por nuestra refinería de Dos Bocas, porque bien que se las dan de que cuidan el medio ambiente, pero traen carros que se mueven con combustibles fósiles y van a la Fórmula 1. Ahí se creen muy exclusivos, muy hechos a mano, porque son tan racistas y tan clasistas que desprecian al pueblo, están en contra de los derechos constitucionales y los programas sociales. Vayan a decirle a la gente en campaña que están en contra de que el dinero del pueblo vaya al pueblo, de que el dinero vaya a la gente más necesitada, que le llegue directo. Vayan a decirles eso a la gente. Son unos hipócritas, es poco tiempo. Pero miren, Fox, cuando era presidente, compró sábanas por 400 dólares, tirtinas a control remoto por 17 mil dólares, sábanas de 3 mil 500 dólares, cosas ahí de casa por 500 mil dólares, en su disquecabaña, de muy mal gusto, por cierto, que hizo una residencia adicional al conjunto de residencias que son la residencia oficial de Los Pinos. No tienen vergüenza. Calderón, el tomandante, boró las alias Felipe. El sagrado corazón de Jesús Calderón, el José, gastó 4 y medio millones en alcohol dos años. No tengo duda que se los haya tomado. Pero, ¿por qué lo tenía que pagar el pueblo? ¿Por qué todos esos excesos, lujos, abusos, robos? La gente pobre, la gente humilde, el pueblo trabajador, tenía que pagarlo. Todas sus tropelías, su remate al patrimonio nacional, como aquí se los he dicho en tribuna y se los dije hace muchos años, viven del pueblo y traicionan al pueblo. No representan la dignidad que el pueblo les otorgó estando en esta soberanía. No es cierto que se preocupen por el presupuesto, no es cierto que se preocupen por la gente, no es cierto que se preocupen por la salud y por la educación. Mientras gobernaron, no hicieron más que robar y empobrecer al pueblo. Así es que nos esperan horas y horas de solaz esparcimiento, viendo cómo acuden a tribuna a repetir sus mentiras de siempre y van a tener los resultados de siempre. El repudio del pueblo, achicándose electoralmente, la crítica permanente de la gente, que yo que recorro el país lo que me dice es no más PRI, no más PAN, bueno, del PRD ya ni qué decir, los sepultureos del PRD ellos solitos ejecutan, lo que queremos es que continúe esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Muchas gracias por su atención. Ah, y una última cosa, defienden que el INE tenga 4.025 millones para una consulta, cuando para los trabajadores de los ESITES y de bachilleres y todo esto, con este dinero alcanzaría para darle su base. Diputado, concluya, por favor. Termino con mucho gusto, diputada presidenta. Defienden privilegios, atracos francos, latrocinios al dinero del pueblo, pero se arropan en la demagogia y en la mentira. No tienen ninguna credibilidad. Concluya, diputado. Ya concluí, no más que cada que me interrumpe, diputada presidenta, me evita concluir. Concluyo. Larga vida esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación. Gracias, diputado. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.